Pues estamos entregando este reconocimiento aquí al buen Radamés de Jesús, gracias de Guerra de Chistes de aquí, de parte del Santoro de los Artistas. Muchas gracias, muchas gracias y la verdad es que Dios los bendiga por el excelente, el excelente labor que hace, porque siempre el que ayuda lleva bien en la vida. Gracias por este reconocimiento y aquí estaremos también los de Guerra de Chistes ayudando a los niños de Lorenzo C.